¡Hola amigos del canal para estudiar con Ricardo! Vamos a ser propiedades de la radicación. Bueno, vos mirás acá raíz cuadrada de 9, no tiene solución exacta, raíz cuadrada de 3 no, pero hay una propiedad que es la propiedad asociativa, que permite colocar en una... Ojo que la asociativa, o sea, colocar las dos operaciones bajo la misma raíz, solamente es válida para multiplicaciones y divisiones, ni se te ocurra hacerlo en una suma o una resta porque te corro, te corro, te corro. Bueno, 9 por 3 da 27 y la raíz cúbica de 27 es 3, porque claro, 3 por 3 da 27. Vamos acá, cuando tenés raíz de raíz que se hace, se multiplican los índices, ¿no? Bueno, y te cuento algo, ves que acá dice un millón, bueno, a ver gente linda, 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 es 1000, 10 a la 4 es 10000, 10 a la 5 es 10000, 10 a la 6 es un millón, 10 a la 6. Y dicho esto, podemos simplificar raíz con exponente y nos queda 10, ¿eh? Ah, está terminado. Bueno, acá podemos hacer distributiva, para que no se haga tan largo. ¿Se acuerdan? 625, ¿sabés quién es? 25 al cuadrado, ¿eh? 25 al cuadrado es 625. Digo, ¿se acuerdan? Pues yo me acuerdo, no sé, son esas cosas que te quedan, ¿viste? Grabadas en la memoria, bueno. Bueno, acá hacemos lo mismo, fíjate más, 16, 16 si quiero, lo escribo como 4 al cuadrado, igual la raíz cuadrada de 16, ¿sabés que es 2? Y si no, lo acabás de aprender. Mirá, acá simplificás, el 2 con el 4 te quedan 2, acá simplificás, el 2 con el 4 te quedan 2, o sea que nos quedó raíz cuadrada de 25 y raíz cuadrada de 4. Bueno, la raíz cuadrada de 25 es 5, y la raíz de 4 es 2, o sea 5 por 2 es 10, 10 da todo esto, así que, que tanto es tanto barullo para que termine dando 10. Bueno, sigamos, sigamos, que no nos pare nadie, este ya está hecho. Acá, gente linda, el exponente y el índice de la raíz se simplifican como si fueran fracciones, de hecho lo son, de hecho lo son, de hecho lo son, o sea, esto se puede convertir en fracción como 7 a las 12 sextos. Este es el numerador y el denominador. Bueno, perdón, no te compliques, simplifica, 6 dividido 6, 1, 12 dividido 6, 2, esto da 7 a la 2, más conocido como 49. Acá, hacemos distributiva, raíz para cada uno, raíz para 144, raíz para 36, la raíz de 144 es 12, y la raíz cuadrada de 36 es 6, y 12 dividido 6 es 2, no cabe duda. Bueno, sigamos, 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 acá fíjate que tenés raíz octava de 9 a la cuarta, bueno, simplifiquemos, al 4 lo divido por 4, me quedan 1, al 8 lo divido por 4, me quedan 2, o sea que es raíz cuadrada de 9, porque claro, queda 2 acá, y la raíz cuadrada de 9, sabés que es 3, ¿no? Bueno, acá, producto de potencia de igual base, coloco a la misma base y suma los exponentes, ¿no? Nos queda raíz 15, ¿de quién? De 4 a la, si yo sumo 10 y 5, me da 15, simplifico 15 con 15 y esto me termina dando 4. Bueno, sigamos, acá tenés, perdón que acá es 13, todo 13, potencia de producto, multiplicación de potencia de igual base, Colocan la misma base, raíz cúbica, colocan la misma base, ¿y qué haces con los exponentes? Sí, no, que sumarlas, 7 más 5 me da 12, dividido 13 a la 6, bueno, ahora tenemos cociente de potencia de igual base, colocamos la misma base y restamos los exponentes, 12 menos 6 es 3, es 6, digo, ¿qué dije 3? Decía 3 porque había olvidado por el 3, bueno, y ahora, simplificás, bueno, 3 lo divido con 3 me quedan 1, al 6 lo divido por 3 me quedan 2, esto quedó como 13 al cuadrado que, si la memoria no me falla, es 169, después vos fijate, ¿y qué nos quedó? Nos quedó este último, bueno, a ver si lo hacemos acá, raíz cuarta de 5 a la 5 por raíz cuarta de 5 a la 3, de 15, perdón, raíz cuarta, hacemos una única raíz cuarta de 15 a la 5 por 15 a la 3, ¿no? Bueno, claro, multiplicación de potencia, producto de potencia igual base, colocar la misma base y sumar los exponentes, 5 sumado con 3 te da 8, y ahora simplificar, 4 dividido 4 te da 1, 8 dividido 4 te da 2, esto es 15 a la 2, más conocido como 15 por 15, hacer la cuenta y asunto terminado. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro, dudas, preguntas, consultas, me la llame, me la llega, nos vemos en el próximo video, chau, chau.